Ahora, pero ¿por qué la periodista María Angélica Correa también dice, bueno no sé si lo dijo ella, pero por lo menos fue lo que se supo, que supuestamente tú la amenazaste con una pistola para que ella no entregara el video anteriormente? ¿Qué pasó ahí? Sí, jamás, jamás se la amenazó. Me siento traicionado por María Angélica que haya vendido mi confianza y sobre todo porque muchas cosas las hice por petición de ella. Durante el video muchas, pero eso lo demostrará más adelante, las evidencias, más adelante se podrán demostrar esas cosas, pero fue mucha manipulación de parte de ella. Sí, lo más importante, vuelvo a retomar el tema para decir lo siguiente. El pasado, pasado está, está escrito, el presente está escrito, ahí están. Bueno, nosotros cumplimos con el país de asumir la responsabilidad de decir la verdad. Le toca ahora al Ministerio Público cumplir con el rol histórico que le da, de reivindicar a la sociedad, a las personas que no tienen nada que ver con esto, como lo ha dicho y lo ha reconocido valientemente Giovanni. Y que aquellos que de una u otra forma participaron en el forjamiento, en el montaje de la investigación, que asuman su responsabilidad. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Hay una cosa importante. Usted decía hace un rato que cuando te fue una ronda de reconocimiento, un fiscal le pasaba mensajes de texto para que dijera a tal persona es culpable. ¿Cómo fue eso? ¿Quién le pasó? Bueno, eso está ya declarado en la fiscalía. Ya está declarado en la fiscalía porque tampoco podemos caer en romper con la reserva de acta que la fiscalía tiene, lo cual lo estamos rompiendo, pero lo estamos haciendo para que se acaben ya las dudas, se acaben lo que hay. Ya está consignada toda la declaración. Están consignadas todas las pruebas. Vamos a dejar. Vamos a darle la oportunidad al Ministerio Público para que haga la investigación seria, transparente, como en efecto estoy seguro que lo van a hacer. Yo creo en la nueva fiscal General de la República. Yo creo en los fiscales que están conociendo el caso. Creemos que se va a hacer justicia. Vamos a darle esa oportunidad. Le damos gracias al país por tenernos la paciencia. Le damos gracias a los medios de comunicación por habernos respaldado como nos ha respaldado. Pero sobre todo, le decimos al país que esa es la verdad. Y no hay otra. Yo dije que era una sola y es esta. Muchas gracias. Yo tengo una curiosidad personal. Ya no tiene nada que ver con lo declarado. No tiene nada que ver con lo declarado. Tú desde pequeño has tenido, no sé, algo que la presión te afecte, que te combuna fácilmente. O sea, psicológicamente te afecta fácilmente. Tienes que mantener la calma o por el contrario tú puedes afrontar la presión así de forma ecuánime. ¿Tú sientes algo? Algo te presiona. Algo te presionó ayer. ¿Qué pasó? ¿Por qué la versión cambió así de repente? ¿Por qué dijiste cosas que no coincidieron por lo que se hace en la fiscalía? No es que no se coincida. Es simplemente tratar de aplacar un poco porque la presión es muy fuerte. Pero lo importante no es lo que yo diga a la prensa. Lo importante es lo que entregué en la fiscalía. Lo que se declara en fiscalía. Lo que se está ratificando ahorita. Porque de repente puedas saber que aquí la presión te afecta y te presiona. Como todo ser humano puede pasar. ¿Tú sientes que ayer te presionó a alguien para hacerte declarar de esa forma? Sí, hay mucha presión. ¿Eso te afectó? Sí, pero lo más importante es que hoy, sin presión, sin esa presión periodística y con la tranquilidad de asumir la responsabilidad del país, se está diciendo la verdad. Y esa verdad es la que está plasmada. Yo les quiero decir una cosa. La verdad jurídica, la verdad procesal es la que vale y es la que está en la fiscalía. Pero aquí siempre la presión te ha afectado como persona. ¿Te afecta? Sí. ¿Eso te hace, de repente te nubla la mente, te hace pensar cosas que no quieres decir? ¿Eso te pasa? Sí. ¿Eso te pasa a mucha gente? Bueno, a algunas personas. ¿Eso fue el caso de ayer? Sí. ¿Hoy cómo te sientes? Tranquilo y con la tranquilidad y seguro de lo que estoy haciendo y de lo que hice ayer en la fiscalía. ¿Y anoche cómo pasaste la noche? ¿Qué viviste? Fuerte. Que casi no he dormido, no he dormido todavía hasta ahora, hasta la mañana. Y lo más importante es lo de anoche, que el fiscal tiene las pruebas, que se declaró con tranquilidad, que no tuve presión de parte de la fiscalía, que nunca la he tenido de parte de la fiscalía en estos momentos, en esta fiscalía actual, con los funcionarios que están ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!